Jaja, antes que nadie producir, oye, el sato y el peligroso, los que se van a quedar con el 2019, 2021 Plop, plop, muéveme ese culo que te lo voy a romper, y yo sé que tu amiga también va a querer Ando con el peligroso clavándole la mujer, no fantame mucho que tenemos el poder Muéveme ese culo que te lo voy a romper, y yo sé que tu amiga también va a querer Ando con el peligroso clavándole la mujer, no fantame mucho que tenemos el poder Yo quiero que me baile y que me mueva toda la cola, cero compromiso, no te quiero de polola Dale, ponte en cuatro y atrevida, bella cona, quiero prender así que el fil enrola Sigue complaciéndome y pónteme de espalda, yo sé lo que tú tienes, yo sé por qué te guardas Tengo un premio enorme para todas esas nalgas, hoy es la premiación y quiero que me aplaudas Mami yo sé, yo sé que a ti te va a gustar, échate para acá y vámonos a perrear Mami yo sé, yo sé que a ti te va a gustar, échate para acá y vámonos a perrear Muéveme ese culo que te lo voy a romper, y yo sé que tu amiga también va a querer Ando con el peligroso clavándole la mujer, no fantame mucho que tenemos el poder Muéveme ese culo que te lo voy a romper, y yo sé que tu amiga también va a querer Ando con el peligroso clavándole la mujer, no fantame mucho que tenemos el poder Un flow de otro planeta, la combi completa, tu gata a mí me llama pa' que vaya y se lo meta La combi Versace, veloz como Flash, gatita hagan fila, yo poseo el cash Voy avanzando, mis temas pegando, la calle sonando, tomando el mando, tú vienes mamando Pau está buscando, siempre lo mismo, nunca cambiando, para qué cambiar Si vamos a brillar, siente la presión, acabo de llegar, haga lo que quiera Lo mío sonar, la gente me apoya y yo voy a pegar Mami yo sé, yo sé que a ti te va a gustar, échate para acá y vámonos a perrear Mami yo sé, yo sé que a ti te va a gustar, échate para acá y vámonos a perrear Muéveme ese culo que te lo voy a romper, y yo sé que tu amiga también va a querer Ando junto con el sato clavándole la mujer, no fantame mucho que tenemos el poder Muéveme ese culo que te lo voy a romper, y yo sé que tu amiga también va a querer Ando junto con el sato clavándole la mujer, no fantame mucho que tenemos el poder Mami yo sé, yo sé que a ti te va a gustar Échate para acá y vámonos a perrear Mami yo sé, yo sé que a ti te va a gustar Échate para acá y vámonos a perrear Danger House Record Oye, los tenemos transitando a dos por la acera Nadie quiere transitar por la vía Dímelo peligroso Dímelo sato Que con esta alacada yo la mando El peligroso Dímelo Z D-H-R ¿Y qué pasó? Andy, ¿quién hay de producir? Blo, blo